Ha triunfado en el fútbol, ha jugado en grandes equipos de Inglaterra, España y Portugal. Ha ganado una liga, una copa del rey, tres copas de Inglaterra. Pero no es un futbolista como la mayoría. Es de izquierdas, es feminista y habla de política para que el fútbol cambie. Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en las entrevistas de Un Tema al Día, Héctor Bellerín. Héctor Bellerín, hola. Hola, buenos días. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Dicen, sobre todo los periodistas deportivos, que los futbolistas sois cada vez menos accesibles, que os cuesta mucho hablar y, sin embargo, tú te apuntas a una charla sobre fútbol y política, que casi cualquier cosa que digas puede ser un problema. ¿Por qué te apetece? Buen jardín que me meto. Buen jardín. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta hablar de esto? Bueno, al final es un lugar donde me siento cómodo. Yo ya, como habéis escuchado, llevo años ya en el fútbol y, bueno, al final todas las entrevistas que nos hacen después de los partidos suelen ser las mismas, ¿no? Sea cual sea el resultado, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir mejorando el próximo partido, todo es el equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un mundo en el que, bueno, tienes bastantes límites a nivel de cómo expresarte y, bueno, con los años me he sentido cómodo expresándome. Me habéis dado espacios como este para poder tener conversaciones así y, bueno, es algo que lo hago porque siento que me nutre mucho, ¿no? Aquí, como tú dices, somos dos personas que, digamos, pensamos parecido, pero, bueno, he estado en otros ambientes donde no es así y, bueno, me encanta el debate, me gusta aprender y para mí esto es una oportunidad muy buena. He tirado un poco de esa etiqueta de futbolista de izquierdas, que es un poco el sombrero fácil, ¿no? Como a todos nos lo ponen, ¿no? Periodista de izquierda, futbolista de izquierda. Sí, sí. Pero, ¿cómo te defines tú? ¿Cómo te gusta a ti definirte ideológicamente o de qué materia prima está hecha tu ideología? Bueno, al final mi ideología lo que cree es en la igualdad, en el bien social, ¿no? En la ayuda para que todo nuestro entorno viva de la mejor manera posible, ¿no? Y para mí la justicia es la justicia social y es la igualdad. Y, bueno, vengo de una familia que ha pensado así siempre y son los valores que se me han inculcado. Siento que a través del fútbol también se inculcan muchos de estos valores y, bueno, luego a lo largo de mi vida he pasado por muchas etapas, la verdad. Yo al final, cuando era joven, tenía 21 años, empecé a ganar mucho dinero. Vivía en Londres, que es como la cuna del capitalismo, ¿no? Y yo pensaba que eso era, pues, la forma de vida a seguir, ¿no? Y después de darme un par de hostias me di cuenta que había... que eso era una trampa, ¿no? Y, bueno... ¿En qué momento empieza eso a cambiar? Bueno, pues, yo creo que alrededor de los 21-22 años yo he tenido suerte que he tenido la capacidad de hacer amigos también fuera de lo que es el fútbol y, bueno, al final eso es algo que te arraiga un poco más en la tierra, en el mundo del fútbol. Como os podéis imaginar, nosotros vivimos ahí en una burbuja donde estamos hiperprotegidos, hipercómodos, se nos dan todas las facilidades para que nuestra única preocupación sea jugar esos 90 minutos, ¿no? Entonces, al final eso te desplaza porque vives en una realidad paralela a donde vive el resto de la sociedad, ¿no? Y al final el tener ese contacto fuera del campo con gente de mi edad me hacía ver una realidad que no era la que yo vivía. Y, bueno, pues, con el tiempo a través de amigos, relaciones que he tenido, este tipo de conversaciones, me fui dando cuenta de, bueno, pues, de cómo iba un poco la vida, o por lo menos para mí, cómo yo la iba entendiendo, ¿no? Y yo pienso que el echar esas raíces y el vivir fuera de la burbuja del fútbol te da todas las respuestas, ¿no? Y eso ha sido lo que a mí me ha hecho cambiar con el tiempo. Estoy orgulloso personalmente de ese cambio y, bueno, al final siento que, bueno, que a día de hoy ya con esta etiqueta, ¿no? Como tú dices, que a veces me la han preguntado, en alguna entrevista me han preguntado, ¿es de izquierda? Y digo, no sé, igual lo tengo que llevar en la frente, puesto, ¿no? Pero, bueno, al final, no sé, es dar una oportunidad también a crear debate, ¿no? Estas conversaciones así también las tengo en el vestuario, donde somos gente que venimos de culturas y de sitios totalmente diferentes y, al final, pues, yo lo que creo que lo principal es que es algo súper nutritivo. En determinados entornos, no sé, militares, grandes empresarios, es más difícil manifestarse de izquierdas que para mí, que trabajo en un medio de comunicación con lectores progresistas, con gente que se define de izquierda, rodeado de compañeras feministas que me enseñan el feminismo y el que yo aprenda sobre feminismo es bueno, no es malo, y que yo me exprese para intentar empatizar con eso es bueno, no es malo, pero tu entorno no te dice eso, ¿no? El entorno del fútbol es mucho más cerrado. ¿No sientes de alguna manera, no has sentido a lo largo de los años que tu entorno te decía no seas así? Pues sí, al final, bueno, el fútbol viene de un entorno militar, ¿no? Al final, todos los equipos de fútbol vienen de la mili, vienen de minerías, vienen de muchas clases de trabajo que han sido hipermasculinos, ¿no? Entonces, y el fútbol durante 100 años se ha mantenido igual y a partir de los años 90, hace 30 años, pues igual la cosa empezó a cambiar un poco, ¿no? Pero el proceso en ese sentido y la progresión y el avance en comparación con el resto de la sociedad siento que está siendo muy, muy, muy lento y a la vez muy frustrante. Entonces sí que me he encontrado en momentos donde sí me he sentido diferente o desplazado, pero a la vez he tenido también mucho apoyo tanto por parte de clubes como de compañeros. Para mí llegar al Betis y encontrarme a compañeros como Borja, como Aitor, al final hacer un poco de piña, ¿no? Dentro de esta, bueno, diferencia ideológica, ¿no? Que podemos llegar a tener o por lo menos lo que se ve públicamente, que luego dentro de un vestuario no es todo tan blanco y en botella. Pero sí que te da la oportunidad de, bueno, de crear conversaciones en un vestuario, de entendernos, de, bueno, y de sentirte fuerte también, ¿no? Porque en muchos vestuarios sí que he estado más solo. Entonces, bueno, es obvio que hay momentos en los que he sentido muchas diferencias con mis compañeros, pero a la vez eso ha generado, o por lo menos a mí me ha hecho ver y tolerar y entender que al final todos también somos personas, ¿sabes? Que todos tenemos unas ideologías, cada uno viene de lugares súper, hiper, mega diferentes y un poco ese entorno es lo que nos va haciendo pensar de una manera o de otra, ¿no? Pero también el poder de acercarte de una manera humana a una persona que piensa totalmente diferente a ti y el poder nutrirte y aprender también de otras visiones de la vida, para mí es algo que me ha costado, ¿no? Porque al principio era en plan de, con este creo que me voy a pelear, tal, pero luego al final no era así, ¿no? Porque somos todos personas y el poder conectar a través de otras cosas yo pienso que te abre muchos caminos y muchas puertas. Si te has quedado con ganas de seguir viendo la entrevista, la tienes completa en Podimo y tenemos una súper oferta para ti. Por solo 3,25 euros al mes, puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra promopodimo.